Germantown High School, los campeones, defensores. Ya se tienen que dar cuenta las chicas que solamente con la perfección se gana y desafortunadamente se ha caído uno de los grupos, una de las formaciones en la parte de atrás. Un golpe a la moral para las representantes de Germantown High School. Otra caída, se están contagiando los nervios, están demasiado a flor de piel. La presión de la que ya hablaban por ser campeonas defensores está reflejando en este momento. Buena forma en lo alto. Una buena sección de porras con los letreros para apoyar a los devils. Habían sido campeonas en la división de los grupos grandes. En el 98 del año pasado ya ingresaron al Super Bar City, pero siempre han terminado dentro de los primeros cinco lugares desde 1998. Es una lástima que la primera sección tuviera un par de errores que fueron muy notorios y desafortunadamente eso también le bajó un poco los rostros alegres a las chicas. Falta una sección más. Retransición. Se queda una pierna abajo.